Celebrando un nuevo aniversario de la localidad y sí, ahora el próximo 17 de abril cumplimos un añito más. Una fecha en la que, bueno, está bueno recordar a aquellas personas que hicieron posible que este pueblo comenzara a crecer. A mí en esta época siempre me gusta recordar a la gente, a esos primeros pioneros, a esos primeros colonos que llegaron acá a Torkins y en qué condiciones llegaron, porque no era nada sencillo venir a instalarse acá. El otro día escuchaba una, con motivo de la referencia de la Fundación de Bahía Blanca, cuáles eran, cómo eran las primeras construcciones que se hacían. Y es cierto, una vez se nos toma dimensión de que materiales acá para construir no había nada. Entonces las casas eran sumamente rudimentarias, eran de barro con algún techo hecho con paja y rama y nada más, y así se instalaron los primeros pobladores en nuestra zona. Bueno, nosotros tenemos las referencias entre 1870, 1880 de los primeros pobladores y el gran boom poblacional, por llamarlo de alguna forma, a partir después de la llegada del ferrocarril con el 84. Ahí sí empiezan a llegar otro tipo de materiales donde pueden construir mejores viviendas. Si uno escucha algunas crónicas de esa época, ve que el pueblo tenía casas muy, muy humildes, es como esta que les acabo de escribir, todas dispersas, y recién a partir de 1885 comienza un boom y en 1890-1995 empieza a verse las construcciones más grandes, que son algunas de las imágenes que vos estuviste tomando acá en la sala. Esta imagen de 1890 donde muestra un pueblo con unas construcciones sumamente importantes que no difieren demasiado de las más importantes que tiene hoy, sacando el Palacio Municipal, pero cómo esa gente vino, se instaló y confió en esta localidad. Y cómo ellos pudieron proyectar un Torkins con cosas que aún hoy nosotros estamos tratando de ver. Ya en esa época la cuestión del turismo era importante, la cuestión del cuidado del ambiente era importante. La verdad es que cuando uno lee las cuestiones referentes al Torkins de ese momento, no difieren demasiado de las cuestiones por las que hoy estamos preocupados, en distinta escala obviamente. Pero la verdad es que esa población que llega acá son ciudadanos comprometidos con el lugar al cual estaban eligiendo venir a vivir. Piensen que venían españoles, italianos, suizos, alemanes, todas distintas nacionalidades y todos tenían un mismo objetivo. Poder consolidar acá una población, que esta población crezca, trabajar, dedicarle su tiempo. Todas las instituciones que fueron creciendo con posterioridad tuvieron que ver la mayoría con el trabajo privado de estos pobladores. Todos ponían de, no solo su tiempo, sino también su aporte económico para que este pueblo en instituciones crezca y pueda progresar. Y bueno, me parece que este 17 de abril está bueno que recordemos un poco todo eso. Las construcciones estaban hechas para que duraran muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso tenía que ver con esta convicción de que este pueblo iba a crecer. Siempre pongo el ejemplo del teatro. Imagínense un teatro del año 20 que tenía capacidad para casi 300 personas. Estaba realmente pensado para que eso perdurara en el tiempo y con una proyección de crecimiento más que importante. No tenía el uso que tiene hoy el teatro, pero de todas maneras el tema del tamaño, el tipo de construcción que se hace, el diseño, era todo muy cuidado. A mí el paradigmático siempre es Schoiber. Es un personaje que aparece en casi todo. Aparece en el Club de Tiro Suizo, que fue la primera institución recreativa, si se quiere. Aparece mencionado en la construcción de la primera capilla, como espacio religioso, cuando se deja de dar misa en la casa de administración. A mí me parece como el personaje el más paradigmático. Y después tenemos otros que tienen más que ver con la relación de poder, que sería Funke, sería el fundador. Pero me parece que de los colonos, de esos primeros colonos, me parece que cuando uno los lee, aparte, bueno, aparecen Schoenemann, aparecen Leuenberger, aparecen apellidos, hablo bien, bien fundacionales. Después aparecen, un poquito a unos años después, empiezan a aparecer los otros apellidos más italianos y españoles. Schoiber lleva la punta de lanza en esto de la organización institucional. Como todos saben, era un empresario con una variedad de emprendimientos, una diversidad de emprendimientos que eran sus negocios, y entre esos negocios estaba la tierra. Lo que él plantea acá es establecer una estancia, Estancias y Colonia Storkins, tiene otros negocios relacionados con la tierra en otras provincias de nuestro país, pero en este lugar tiene una particular predilección. Por eso es que el diseño del pueblo está, de alguna manera, dirigido por él. Esta cuestión de haber instalado una de sus residencias acá, en una de sus estancias, no era habitual en otros poblados, en otros pueblos donde él aparece como fundador, lo que daban era el loteo y la iglesia. En el caso nuestro, él particularmente lo ve a esto como, además de un emprendimiento en ese momento, por la importancia de la tierra, un emprendimiento ganadero y agrícola, sobre todo ganadero, lo ve con mucho destino turístico, con un futuro turístico. De hecho, en las cartas, él plantea que Storkins está destinado a ser un destino turístico, sobre todo para la región. Y aparece muy particularmente este planteo cuando nosotros nos separamos de Bahía Blanca. O sea, cuando somos nuevo distrito, Bahía se enoja por eso. Y bueno, uno de los planteos que se hacen es que este distrito va a crecer porque tiene atractivos turísticos y está destinado, es la palabra que se utiliza, está destinado a hacer el turismo, el desarrollo del turismo. Entonces, además del emprendimiento agrícola ganadero, que era muy importante en ese momento por el modelo económico que tenía el país, la otra opción era aquel desarrollo turístico de esta zona. Tenía un ojo clínico para los negocios que era terrible. De hecho, con posterioridad se va a instalar también el, o sea, cuando se siembra de truchas el sauce chico, también tenía que ver con esto, con el atraer gente que venga y desarrolle la pesca de las truchas, ¿no es cierto? Tenía que ver con eso, atraer un atractivo más. O sea, estaba todo como muy pensado. Cuando el tema del arbolado, los diseños y todo lo demás tenía que ver siempre con una estética, con un planteo, o sea, con un posicionamiento de la localidad que iba a crecer en el tiempo. De hecho, bueno, la estructura del pueblo en Damero, la distribución de los espacios, el que esté construido todo de este lado del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril divide al pueblo, tiene que ver también con una posición geográfica, con un uso del suelo, o sea, estuvo muy, muy, muy pensado. Y ya les digo, es la única localidad en la que él había adquirido tierras, o sea, de la adquisición de tierras que tiene, es la única en la que el pueblo recibe tantos, de alguna manera llamarlos beneficios, en cuanto a su desarrollo posterior. Estaban hasta los más mínimos detalles. Era como el pueblo, para Ernesto, por lo que uno ve y ha leído, era como, no sé cómo definirlo, pero era como su niño mimado. Esto de traer las fuentes, esto de, incluso hasta cuando fallece la estatua, de él sentado, es como sentado viendo su obra terminada, y mirando hacia el ferrocarril, que es el símbolo del progreso para esa época. La verdad es que sí, estaban en todos los detalles y con esta idea de que el pueblo iba a crecer, de que esto iba a progresar. Lo que vos decís de las fuentes es darle de alguna manera como la frutilla del postre, es decir, bueno, la decoración que le falta a este emprendimiento que empieza a crecer a partir del 17 de abril de 1883, cuando se abre el almacén de Ramos Generales. Por ejemplo, nosotros tomamos esa fecha, ese acontecimiento como fecha fundacional del pueblo. Otras localidades tienen otras, y en esta es muy llamativo, porque se toma como fecha fundacional la apertura de un almacén, que lo que muestra es que hay oferta y demanda en forma constante. O sea, eso evidencia que la gente se quedó, que la gente va a consumir, y que va a alguien que le va a vender esas cosas. Entonces, por eso se toma esa fecha fundacional, que no es lo más habitual. Generalmente se toma o el loteo, o la instalación del edificio municipal, o la instalación de una iglesia, que muestra que hay población permanente. En el caso nuestro, la actividad comercial, por llamarlo de alguna forma, fue lo que definió, gracias a Nora y a Rudy Scharf, que la fecha fundacional de la localidad sea esa, 17 de abril de 1883, y además de la documentación que evidencia, que hay población desde mucho tiempo antes. Hay algunos documentos que andan dando vueltas, que no son documentos, sino son transcripciones, que dicen que empezó la población a llegar en 1883, 1880, 82, y en realidad llegó mucho tiempo antes, ya había población y ya había adquisición de tierras en esta zona. Mariano, un placer poder charlar con vos y que nos hagas este resumen en una fecha tan especial para los torquintenses, que es nuestro cumpleaños. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre están presentes para esta fecha, y espero que sirva para acordarnos que hoy lo que celebramos el 17 de abril es la fundación de nuestra localidad, y el 4 de noviembre lo que celebramos es el cambio de nombre de partido.